Los primeros intentos de la policía de Caracas para desalojar a los invasores fueron fallidos. Por dos horas los efectivos emplearon barras y tenazas para romper las puertas. Incluso se escucharon disparos de salva, pero adentro se mantuvieron los invasores, aparentemente armados. Esta es una toma del pueblo soberano. La constitución nos apoya. La invasión del edificio donde funcionan apartamentos, instituciones educativas y oficinas ocurrió en la noche. El grupo de personas ingresó por la fuerza, cerró las puertas y alegó tener el derecho legal de puesto decreto de expropiación.